queridos hermanos reciban hoy siempre la paz y la alegría de jesús y de maría iniciamos un nuevo mes primero de mayo hoy recordamos también en el día del trabajador a san jose obrero la liturgia nos presenta el evangelio de juan 15 versículos del 1 al 8 yo soy la verdadera vid y mi padre es el viñador él corta todos mis sarmientos que no dan fruto al que da fruto lo poda para que dé más todavía ustedes ya están limpios por la palabra que yo les anuncié permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en vid tampoco ustedes si no permanecen en mí yo soy la vid ustedes los sarmientos el que permanece en mí y yo en él da mucho fruto porque separados de mí nada pueden hacer pero el que no permanece en mí es como el sarmiento que se tira y se seca después se recoge se arroja al fuego y arde si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes pidan lo que quieran y lo obtendrán la gloria de mi padre consiste en que ustedes den fruto abundante y así sean mis discípulos palabra del señor gloria a ti señor jesús cada inicio de mes nos abre a la esperanza de recibir nuevas bendiciones y también hacer nosotros una bendición para quienes nos rodean el inicio de mayo nos recuerda como jose un humilde artesano ha sido de bendición y continúa haciéndolo también en nuestro tiempo él nos enseña a estar unidos a dios como el sarmiento está unido a la vid de este modo recibiremos la sabia de su espíritu para ser instrumentos de paz y de unidad en todos los ambientes en una oportunidad cuando el papa francisco aún era arzobispo en buenos aires nos decía en una misa en la catedral estando unidos a jesús también ustedes estarán unidos como decía mi abuela estén unidos como piojos en costura consagremos a dios el nuevo mes y que san jose interceda por la unidad y por todos los trabajadores nosotros creados a imagen y semejanza de dios somos colaboradores en su plan de salvación nosotros estamos llamados a cuidar la tierra y al igual que jesús al igual que san jose poder también nosotros trabajar con nuestras manos jesús hoy también nos habla del padre del padre que trabaja siempre del padre que es el labrador el viñador y esto nos hace pensar que también cada uno de nosotros necesitamos valorar el don del trabajo el poder trabajar con nuestras manos el poder trabajar con nuestra inteligencia el poder realizar una tarea una labor sabiendo que es voluntad de dios que lo hagamos y que cuando lo hacemos también nos asemejamos a él la clave está en poder permanecer en la presencia de jesús en la presencia del padre en la presencia del espíritu santo permanecer en una escucha atenta a su palabra sabiendo que cada día debemos con nuestras manos con nuestra vida trabajar para ganarnos el pan como dice la palabra con el sudor de la frente pero también para poder dejar este mundo un poquito mejor para poder ser nosotros también sembradores de paz de amor de unidad para que podamos construir un mundo nuevo y para ello necesitamos esto la escucha atenta a la palabra de jesús permanecer en él en su presencia cumpliendo sus mandamientos pero sobre todo y especialmente en este día ser conscientes que somos nosotros colaboradores en su plan de salvación que somos nosotros constructores de un mundo nuevo y que depende mucho de nosotros el poder trabajar en este mundo y dejarlo mejor te invito que en este día también le des gracias a dios por tu trabajo quizás puedes estar escuchando este audio y tal vez no tienes trabajo en este momento pero dale gracias a dios por la salud y por ese trabajo que en fe lo vas a conseguir y también pidamos para que dios pongan en el corazón de todos también el deseo de trabajar y de descubrir el verdadero valor que tiene un trabajo realizado en la presencia de jesús en la presencia de dios conducido por el espíritu santo y en oración oremos juntos amado padre bueno que nos has regalado todo un mes y que nos permites iniciar un nuevo mes te damos gracias por tu presencia y cercanía a nuestras vidas y te pedimos que nos guíes y nos conduzcas en todo momento a lo largo de este mes de mayo queremos pedirte amado dios que las palabras de tu hijo jesús puedan resonar en lo más profundo de nuestros corazones que podamos estar atentos a su voz y en una escucha permanente a sus palabras y así habitar en su presencia y poder ayudados por su fuerza construir un mundo nuevo un mundo de paz de amor de igualdad de oportunidades ayúdanos también espíritu santo con tu luz para que podamos en todo hacer la voluntad de dios para que podamos ser creativos ingeniosos y sobre todo en este día poder ser agradecidos por el don del poder trabajar del poder servir del poder hacer el bien a nuestros hermanos mamá maría tú que también has trabajado en esta tierra has servido a jose a tu hijo jesús has trabajado con incansable amor también queremos pedirte madre que intercedas por nosotros y por todos los que trabajamos para construir un mundo nuevo un mundo mejor amén maría madre de la paz y del trabajo ruega por nosotros el señor esté con ustedes y la bendición de dios todopoderoso del padre del hijo y del espíritu santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre amén queridos hermanos que tengan un muy feliz y bendecido día quiero desearles un feliz día del trabajador a todos los trabajadores pedirle al señor la bendición para ustedes en este día puedan ser agradecidos por poder ser también las manos extendidas de jesús y de maría también quiero recordarte que hoy tenemos escuela de espiritualidad de formación mañana tendremos la misa pidiendo la gracia de la liberación de toda inconstancia negligencia y ya el fin de semana los ejercicios espirituales donde vamos a abordar el tema de la neumatología del espíritu santo para todos aquellos que han preguntado por estos ejercicios espirituales lo presencial ya estamos con casa llena pero tenemos cupos para todos los que quieran hacerlo de manera virtual que dios te bendiga y será hasta mañana si dios quiere y